Bueno, ya estábamos acá en el shopping y sentimos un ruido, una explosión. Sale afuera uno de mis sobrinos y se rompieron los dos vidrios grandes, que en la fe son vidrios triples. Había un auto, un R4. ¿Y quiénes son? Y dice... Había dos personas. Había dos personas. Fulano de tal y fulano de tal. Bueno, y ya salí, los interrogué y ya de mal humor los tipos me contestaron mal y con amenazas. Entonces me la policía inmediatamente. Y bueno, vino la policía, le tomó nota. Yo creía que entendía que debían detenerlos, porque presuntamente estaban fuera de control, desorbitados, como estuve en efecto de alcohol. Presuntamente. Entonces me la policía y tuve también con la policía una discusión, porque lo dejaron ir. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa, le digo, si esta gente se va, se ausenda? O si el auto ha tenido un problema, lo arreglan. Bueno, ese ha sido el... El percance. El percance. Ahora vamos a pedir participación a un abogado y en eso estamos. Vamos a ver qué pasa. Carlitos, cuando ustedes salieron hacia afuera, más allá de esta prepotencia que estos jóvenes, según usted nos cuenta, mostraron, ¿qué le dijeron? Que no tuvieron freno, que no alcanzaron a frenar, ¿qué fue? Alicaba alguna rostura de embriaje o algo así. Yo estaba también muy nervioso. Y bueno, pero por lo menos... Aparte la prepotencia de las personas. Yo voy y les trago 10.000, 15.000 pesos, que me parece que no es así el tema. ¿Te das cuenta? No, por lo menos una disculpa y al margen después se tendrá que pagar... Una disculpa, un arrepentimiento, nada. Completamente ausente eso. Después que presentó el abogado, bueno, esto ya tomó intervención la fiscalía o la policía. Eso ya no estaba, entonces los policías, dieron la razón y se que le iban a dar participación a la FEDER. Me pareció un poco flojo el accionar de la gente que vino. Y un oficial que no lo conozco, la primera vez que lo veo. Pero es una opinión. Así que está en manos de... Vamos a ver qué pasa. Arradicamos la denuncia correspondiente y vamos a ver cómo siguen las cosas. Es decir, lo importante es que no había nadie más aquí, ¿no? Que puede haber sido mayor, ¿no? La gente va al baño, había mucha gente acá. Aparte no fue tan temprano, digamos. Fue de la mañana ya. Fue de la mañana, 8 y media de la mañana, 9. ¿Cómo sigue esto ahora? Arradicamos la denuncia, vamos a ver qué noticias tenemos de la policía.